A veces pienso que la vida es algo más Hay que vivir, hay que sentir y recordar En algunos momentos no sabemos cómo actuar A veces es, a veces es desesperar Claro, la misma vida se ha encargado De hacerme más fuerte con los golpes que me ha dado Pero se me hace raro sentir felicidad, rencor Y dar amor sin condición Y tan solo recibir indiferencia Por lo que soy consciente De que pasan los minutos, horas, días y meses Y multitudes no agradecen lo poco que tienen Solo acuden a él cuando les convienen Pero acá afuera, donde no existen barreras Hay una lucha constante por conquistar fronteras Las guerras que afectan cada centímetro De mi tierra, de mi tierra A veces pienso que la vida es algo más Hay que vivir, hay que sentir y recordar En algunos momentos no sabemos cómo actuar A veces es, a veces es desesperar Claro, el tiempo es que corre y todo se ve tan normal Dicen que los sueños pasan, la vida siempre es igual Lo que importa es nuestra existencia y no el final La muerte es subnatural, innecesaria Que tan fácil es morir, pero difícil es vivir Y estar muerto al mismo tiempo, primero el odio Luego el arrepentimiento y la melancolía Porque hay un mal que mal nos guía En esta vida, todo se acaba Pero no todo se olvida Que fiel es la soledad Se va pero vuelve algún día El día en que ya llegue no encontrarás compañía La puerta sigue abierta y pocos hallan las salidas Unos callan su verdad, otros gritan su mentira Escuchen el silencio que se expresa en sinfonía Algunos damos la opinión Unos honran con la boca y otros con el corazón Y que esperar, si en momentos no sabemos cómo actuar A veces es, a veces es desesperar Claro, a veces pienso que la vida es algo más Hay que vivir, hay que sentir y recordar En algunos momentos no sabemos cómo actuar A veces es, a veces es desesperar Claro, a veces la vida nos ha dado muy duro En el pasado presente, pero vendrá un futuro A veces lento, pero seguro Llevando siempre en cuenta que el pasado es muy confuso Obtener la calma Con aquellas rimas que llevo escritas En el corazón, en el alma Aunque no hay paz, esa es mi calma Ten paciencia, vendrán la fuerza y la esperanza Tan solo se toman las decisiones Que están ahí las saturaciones Cuando laten nuestros corazones Sentimientos rotos, pocas opciones Pero a veces es difícil tomar tus propias decisiones A veces pienso que la vida es algo más Hay que vivir, hay que sentir y recordar En algunos momentos no sabemos cómo actuar A veces es, a veces es desesperar Claro Y que es vivir, es sentir, recordar Desde la casa Lovner Music Manreche Oriental La Garza La Nea En el Care Está en la zona La zona La zona Gracias por ver el video